Pango es lo que hay, pango. Pango es lo que hay, pango. ¡Vamos! Y ese del llave como de otra nena chiquita Pándala así de pronto Ahí fue Ahí se estanca Esto es Gisbala con Ya lo que he estado en esta mierda Era oí de helado, oí de helado Era oí de helado Se llama drifting Drifting, Tokyo Drift Y la patro ya La patro ya dijo Por poco se queda, miren Por poco se queda Aquí se queda No, como va a ser De verdad que la guaguita esa Me está gustando Y este tiene algunos mundos Y como un guiara Tengo todo el llame Tengo todo el llame Eso Me gusta, me gusta Te gusta Nela No quería ¡Diablo! ¿Qué? Mañana buscaremos el calón de meter de manguera Mira, parecida Ahí está donde cae No sé si, pero parece que lo tienes que a lenguas por acá ¡Eso, Ana! ¡No, no olvides! ¡Vas bien, vas bien! Cuidado, es que ya no puede dar para atrás ¡Ya tienes que seguir, Lala! ¡Ya estás metido! ¡Dialo! El último que se meta aquí va a coger un fanguero Esta cajetera va a estar Sí, pero es que esta juta no la van a usar ellos, ¿o sí? Parte de la ruta que usan ¡Sí! Cuidado con la planta, ve ¡Eso! ¡Toca bocina, bocina! ¡Ay, Dios mío! Aquí va... ¡Ah! Aquí, espérate ¿Me esperas, pues? Bueno, no, no va a llegar hasta el ruso No, 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 no va a llegar ¿Qué pasa a este? ¡Ah, da una foto! ¿Se ha salido? ¡Ah, para no matar a salvarse! ¡Ah, coño, se fuera! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Pero mira esta! ¡Qué pancara! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Buena vuelta a Puerto Rico! ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿En cuál iba Joey? ¡Joey está aquí! ¡Ah, es que no la había visto! ¡No la vi!